Y de los temas a ritmo de cumbia con Parito se le enviamos, se titula Si te pido, si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Porque cuando yo te beso, porque cuando yo te beso Siento, ay, siento, ay, siento, ay Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Tus labios son tan rojos y tus escamados cerezas Por eso yo siento bien sabroso cuando tú me besas No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Tus labios son tan rojos y tus escamados cerezas Por eso yo siento bien sabroso cuando tú me besas No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso ¡Consella mi compi!